Bueno, queridos estudiantes, entonces lo que estuvimos viendo hasta hace un momento fue la importancia que tiene de poder desprendernos y de separar, de escindir un poco, digamos, de todas aquellas cuestiones que nos hacen ver la realidad desde determinados puntos de vista. Lo que nosotros queremos promover en este caso es que podamos todos, a través de la percepción y las distintas metodologías que explicó la arquitecta Milagros Angelina en su teórico, bastante claro, bastante bien explicado. Lo que queremos es promover justamente eso, que seamos nosotros los que empecemos a pensar y a descubrir y a redescubrir cuáles son aquellas cuestiones que hacen a que nuestra ciudad sea cada día mejor con la intervención del hombre. ¿Quiénes son los que van a intervenir la realidad de Nuestra Catamarca y la realidad de otros lugares? Probablemente van a ser, obviamente, ustedes en el lugar que les toque vivir, que decidan vivir. Entonces tienen que prepararse y estar capacitados para saber comprender el ambiente de los lugares a donde estén viviendo, porque son en esos lugares a donde ustedes lo van a transformar para el mejor uso de esas casas, departamentos, arquitectura, parques, el hacer ciudad que hagan, para la gente. Tengo que pensar, como pensamos los arquitectos, de una manera extremadamente desprendida y muy poco egoísta, que es que todo lo que hacemos lo hacemos para el otro. Ese otro, ¿verdad?, que no sabe bien lo que quiere, que sabe que tiene determinadas necesidades de acudir en su vida y nosotros somos esos seres que, los arquitectos que los escuchamos, hacemos a veces un poco como de psicólogos, los escuchamos, los comprendemos, interpretamos lo que quieren decirnos y luego llevamos a la materialización de un proyecto. Entonces, qué importante que es comprender todo esto que estamos hablando para luego poder enfrentar un proyecto. ¿En qué ejercicios? Ahora, en primer año, en epistemología, en el taller y aprendiendo las distintas herramientas que nos explican en las materias como sistemas gráficos de expresión, también, que van a aprender a dibujar y va a ser muy lindo. El conocer, qué importante, dice esta placa, los nuevos paradigmas, lo vamos a seguir viendo, esto de los paradigmas, vamos a hacer una introducción, una nueva verdad, veremos qué quiere decir, descubrimientos científicos y el dominio de la naturaleza. Vamos a pasar en estos incisos e ir viendo un poco. Hablábamos y habló, creo, el arquitecto Ricardo Gil de Esa, los milagros, los dos, en los videos de cada uno sobre la importancia de esta palabra paradigma. Para que sea claro, conciso, luego lo vamos a ir madurando, el paradigma es un modelo, es aquello que se instituye y que nosotros lo comprendemos como, la sociedad lo toma como algo que es cierto, verdadero y científicamente demostrable, hasta tanto algún otro lo pueda reemplazar. A lo largo de toda la historia hay una sucesión de paradigmas que van siendo reemplazados. Vamos a dar un ejemplo rápidamente. El último me gusta mucho, el copernicano, que por ejemplo, cuando hablamos de lo geocéntrico y lo heliocéntrico, hablábamos del sistema este planetario que, por ejemplo, era que la Tierra era el centro del universo y que los planetas y el Sol giraban alrededor. Esa concepción es cambiada, luego lo vamos a ver con más profundidad en algunos otros teóricos que siguen, por otro pensador, otra persona que no estuvo creyendo todo lo que le llegaba que era como verdadero. Ahí va el ejemplo de no quedarnos con todo lo que nos dicen, sino que ser inquietos, movernos, movedizos, no conformarnos, y ahí es donde yo los estimulo a eso justamente. Y hubo una persona que dijo, bueno, no, esto no puede ser así, no creo que sea así, pero ¿cómo que no? Si Dios decía que somos los más importantes, entonces la Tierra está en el centro del universo. No creo en eso, no lo considero válido, lo demuestra, lo demuestra y dice, no, la Tierra es un planeta más que gire, lo que está en el medio del Sol. Entonces, lo vamos a desarrollar a este cambio de paradigma en otro teórico con mayor precisión. Yo quería explicarlo para que se den cuenta como un modelo puede cambiar por otro cuando se demuestra que cae y es reemplazado por otro. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver con la evolución del hombre en el conocimiento. El teocentrismo medieval al antropocentrismo, que será el próximo teórico que estaremos viendo, y hay un paso de uno al otro, pero no es un paso de repente, es un proceso de cambio que va habiendo para llegar de un modelo a otro modelo, a donde cambia la concepción del hombre, el hombre del medioevo era un hombre completamente regido por una única verdad, que era todo lo relacionado obviamente por Dios, comandaba toda la religión, hasta que en algún momento se genera un salto, y en ese salto, como lo dijo el arquitecto Gildesa, sigo transversalizando con otros teóricos, habló también de la razón. En el año 1627, creo que es Descartes que crea este discurso del método, o 1637, y a partir de Descartes, digamos, pasan un montón de cuestiones que en la modernidad, en estos cuatro siglos de modernidad, y de tumultuosos cambios donde ya es el hombre el que se despierta de esa gran siesta que dormía durante todo el medioevo, pero regido por este concepto, concepto de la razón, acá en verde domina la naturaleza, o sea, la usufructa para su uso, usufructa para su uso, hay que usufructuarla, hay que utilizarla, entonces acá arranca el hombre desbastando, podemos decirlo así entre comillas, muy de a poco, pero en este proceso a donde hace uso de todo lo que tiene a su alcance para utilizarlo, como un elemento de utilidad, palabra también muy importante que iremos viendo y de construyendo. Estos desequilibrios que hace el hombre, por supuesto, se dan en todo, en la sociedad, en la naturaleza, en la cultura, en la ciudad, como dice esta placa, la pueden ver, pero se genera obviamente un caos y una incertidumbre luego de tanto dominio y descontroles en lo que es las ciudades, crecimientos de ciudades, también veremos teóricos sobre todo eso, esas cosas, no todo como estamos viendo, el dominar y el poseer algo y domesticarlo y hacer uso y mal uso genera todo beneficio. Por un lado se pueden generar beneficios en las distintas culturas de lo que fue, digamos, en esta época de la modernidad, pero por otro lado, palabras muy importantes, se fueron dando desequilibrios. Y incertidumbres e incertidumbres, ¿por qué dice? Porque no se sabía cómo actuar para solucionarlo, pero no había manera de frenar ese gran poder devastador que tenía el hombre de el capitalismo y del surgimiento del capitalismo y de, digamos, crecer y crecer y crecer y en lo económico también fue un gran crecimiento. Todo esto, ¿no? Seguirá viendo esto. Ahí está el capitalismo, que hace, con esta flechita hacia la derecha, como verán, el dominio y la contisquista, el productivismo, el crecimiento que genera todo esto en la población, la migración de la gente del campo a la ciudad, y ahí se generan desequilibrios. Lo habrán estudiado ustedes en la historia, esto en la secundaria, pero el capitalismo, comandado, por supuesto, por lo que era, como se le llamó, la divina razón, que era el eje conductor, el hilo conductor que tenía, este capitalismo, para un desarrollismo ilimitado, que iba completamente en contra, obviamente del concepto que hoy podemos tener, del cuidado de la naturaleza. Ellos hay que ubicarse contextualmente en la época, y para ellos lo que estaban haciendo, estaba muy bien, transformaban, domesticaban, generaban cambios, crecían las ciudades, la gente emigraba, y bueno, había una gran devastación, por supuesto, con todo esto de los recursos, ¿no? Y los desequilibrios ambientales. Aparece y empieza a surgir una preocupación de cómo vamos a controlar todo esto, ¿no? Qué lío, la verdad. Entonces, como decíamos, a la derecha podemos ver los inventos, que significan que el hombre ya, a través de la razón, crea, va para adelante, es un hombre, es un ser pujante, es, piensa en que puede conquistar el mundo, y acá está el señor Descartes, Descartes, acá abajo, sentado, escribiendo, y fue la persona, obviamente, un genio, un gran genio, responsable de todo este, resurgir del hombre, que lo saca como de la caverna, llamemos así, que estaba dominado por una única creencia, y disciplinamiento, que era de una única verdad, que era de la institución de la religión, por supuesto, ¿no? la verdad absoluta, teocentrismo, como decíamos, decíamos recién, teocéntrico, y el paso del hombre, del despertarse, luego de varios siglos, de estar como adormecido, ya le digo yo, pasa, digamos, a crear, a investigar, miren la importancia de lo que pasa en la modernidad, con la imprenta, por ejemplo, la creación de los libros, y poder llegar a conocer, lo que significó, ¿no? la creación, por ejemplo, de la imprenta, de esta manera, vemos como las ciudades se modifican, el crecimiento comercial, el primer capitalista, por supuesto, lo estoy convencido, fue Cristóbal Colón, con él se inicia el gran capitalismo, porque fueron la extracción de todos los recursos, para el crecimiento de Occidente, por supuesto, de países como Inglaterra, y de España, que era el que estaba, por supuesto, que llegaba a nuestro continente, pero después, los ingleses, los vecinos, le iban robando todos los recursos, con su gran capacidad que tenían, obviamente, y bueno, y eso iba para Inglaterra, y se generó toda esta revolución industrial, también, ¿no? todo esto que estamos viendo, imagínense, lo que eran los olores de las ciudades, lo que era la vida, ahí adentro, lo sabemos muy bien por películas, y por cuentos, a veces de alguien, de abuelos, de la familia, esta imagen bastante cruda, ¿no? de los niños trabajando en las fábricas, y esta cuestión de lo seriado, y lo lineal, a donde lo más importante era, por supuesto, trabajar, cuánta gente de acá, quizás, vivía en el campo, emigraba a las ciudades, para entender que esa era la manera, de estar bien, en la nueva realidad, que era la realidad del, desarrollismo ilimitado, la caída de un paradigma, acá tenemos unas pequeñas placas, que nos dicen, de la caída de verdades únicas, de la muerte de los imperativos fuertes, un poco de filosofía, muerte de los grandes relatos de la historia, también, el hábitat y el habitar con sus diferencias, todas estas cosas son introductivas, son reflexivas, como estamos tratando de hacer ahora, y la utopía de la sustentabilidad, la última plaquita, para que comprendamos, qué es lo que sigue en las diapos siguientes, ¿verdad? Hay un debilitamiento, nos dice acá, continúa la historia, continúan desarrollándose, a lo largo de los siglos, los distintos progresos, ¿no? Los procesos del progreso, y acá esta placa, nos quiere decir que, se genera una crisis de civilización, nos dice así, en algún momento, porque, con graves consecuencias naturales y culturales, debido a la devastación que hacía el hombre de la naturaleza, que era avasallada, por supuesto, y que generaba la inequidad y la desigualdad, ¿no? Había unos pocos que se iban enriqueciendo, y mucha gente que vivía, no muy bien, un ejemplo que doy, por ejemplo, con el tema del paradigma del desarrollo limitado, del modelo, de la modernidad, perdón, ¿no? La historia, un gran imperativo, tres imperativos muy importantes, como decían las plaquitas de recién, la historia, lo hacen los hombres, entre paréntesis, dice fracaso, o fracaso, pero bueno, porque los hombres son capaces de hacer muchas cosas buenas, y también, de generar algunas cosas no tan buenas, como está en verde acá abajo, donde surge la necesidad, va apareciendo, va apreciendo esta cuestión de la necesidad de refundar la cultura, y vamos camino hacia un cambio de paradigma, porque claro, iba pasando que todo así, si seguíamos así, íbamos a caer en un gran caos, que el cual se cayó, se cayó en un gran caos, y había que corregirlo, el hombre sostenía en ese momento, el paradigma del progreso y desarrollo, ahí tienen por ejemplo, el concepto de un paradigma, el progreso y el desarrollo, todo en pos del progreso y desarrollo económico, estas fueron las graves consecuencias naturales y culturales, y por supuesto, un gran desarrollo económico, pero una cultura empobrecida, ¿no? Del cursillo 2019, dice acá, lo mismo lo han visto en el 2020, existe una sociedad y una naturaleza, que se vinculan, para lograr lo que es el concepto de ambiente, como lo explicó el arquitecto Ricardo Gilvez, acá lo pueden ver en una placa, es un concepto relacional, como decimos, de articulación entre partes, claro, esto es algo un poco más largo de explicar, no lo puedo explicar ahora, porque no llegamos con todas las diapos, pero claro, es muy importante que en todo, como veíamos recién en la revolución industrial, todo son situaciones de partes, que si no están articuladas, no había ese concepto de articulación, y de interrelación de partes, que esto surge luego, pero en ese momento estaban perdidos, perdidos en pos de lo que era el desarrollo, y lo que estábamos viendo, o sea, el concepto de ambiente, como que lo ponemos, como que surge, como la importancia del hombre, no solamente de dominar, sino también de interrelacionarse, de manera coherente, y articulada con la naturaleza, entonces hay una problemática, que es el hábitat y el habitar, comprendiendo que hay una, en esa relación del hombre y naturaleza, es imperioso en comprender, la diferenciación del hábitat y el habitar, y estas cosas van surgiendo, gracias a los graves problemas, gracias entre comillas, que iba viviendo la sociedad, entonces el hombre de manera crítica, iba pensando, iba diciendo, tenemos que lograr, entender que no es lo mismo una cosa que la otra, y que son dimensiones diferentes, que no es lo mismo el producto, o el productor que lo que es el hábitat y sé, y comprender así digamos, la posibilidad de crear, los lugares para el desarrollo de la vida del hombre, vamos a pausarlo, para poder ir tranquilos, queda el último videíto.